¿Qué pueden dar las provincias a la candidatura de Scioli? Va a ser determinante, no tengo duda, que nuestras provincias en general, pero nuestro NOA, nuestro NEA argentino, le van a dar a Daniel Scioli y a Carlos Zanini un aporte importantísimo, un caudal importantísimo en votos, que con lo logrado en otras regiones del país va a permitir que Daniel Scioli gane en primera vuelta. ¿Se puede ganar en primera vuelta? Se gana en primera vuelta.